Va para Freitas, Freitas de primera sobre el costado de derecha para Alberti Más atrás para Tejería, para este lado la viene pidiendo solo a Nadroz Va a tocar para Carlos Valdés, avanza con el dominado de la Ormega Ha abierto Alan Rodríguez, la tiraron larga, va para Alan Contra la viene el número 29, Lomar que lo presiona con todos los piqueres Devuelve hacia atrás, la tiene Tejería, Tejería de primera viene Ahora para Winston Fernández, hace la diagonal, pica solo a los espaldes a Alberti Intentó engancharla, terminó perdiendo con Cepelini, va para Martínez Martínez para Torres y mira que linda pica solo Giovanni, eh Pica solo Giovanni y se va, pica solo Giovanni y se va y está el primero Está el primero de Giovanni y está, tiró al arco el arquero Falcón Hizo mal igual y tiene el primero y está Gol De Peñarol, quién más Quién más que Agustín Álvaro Martínez, el goleador Extraordinario para mí se equivocó Giovanni En la jugada anterior, quiso arrematar, tenía solo el compañero por adentro Pero realmente durmieron la cesta en Botor River Pico solo se fue, haciendo camino puso primera cesta Fue como un corre camino, pipip, por el costado derecho Giovanni González Pegó y el arquero Falcón en el rebote Apareció solo Martínez en el punto penal para empujarla Gol de goleador, es un goleador y es letal Y lo tiene Peñarol y está en su mejor momento Y lo disfruta porque con este gol Peñarol busca Su primera victoria en el campeonato 20-21 Martínez, Martínez para los creceros cintas carboneros Fútbol 11-30 llegando a todo el país y el mundo Una contra extraordinaria de Peñarol Qué bien que movió la pelota el carbonero El manual perfecto de la contra perfecta Para poder llegar a abrir el marcador en esta noche fría Acá en el campeón del siglo Excelente como apareció Giovanni González en velocidad Excelente el pase también de Facundo Torres Después se engolosinó con el balón y quiso defender Definir mejor dicho Giovanni González Cuando tenía la posibilidad de Canovio por el sector izquierdo Gran atajada nuevamente de Falcón Pero apareció él El destinado señores, el hombre que hace delirar A los dirigentes y a los pocos que están acá en el campeón del siglo El canario Álvarez Martínez Sinónimo de gol para Peñarol Maestro mírelo eh El canario del gol La 30 Bien extra Va para la tienda del primer abierto para Canovio Abierto ahora para Peñarol el centro Y está Torres, está el segundo Gol 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 Golazo de Peñarol el extraordinario Una jugada maravillosa sobre el costado zurdo Entre Canovio, Peñarol, que fue al fondo Levantó el centro por bajo y estaba Torres Todo con zurda y la zurda mágica La zurda mágica de Torres para colgarla Del paranza derecho del arquero Falcón Bien ahí Donde van las telerañas Ni Spiderman la sacaba de ahí Porque Torres la dirigió muy pero muy bien Se vistió de el hombre que peleaba frente a Spiderman El de verde El hombre verde Así el hombre verde de la tarde Para vestirse de villano de Boston River Ese Facu Torres Facu Torres el pícaro Pícaro como el hombre verde Pícaro para Peñarol Fútbol 1130 Llegando a todo el país y el mundo Una muy buena triangulación Por donde decíamos que Peñarol tiene que atacar Por el sector izquierdo Ahí apareció Los hombres que no habían tenido casi participación Todavía en el partido Apareció Canovio Y ese toque sensacional Para la potencia De Pícaro por el sector izquierdo Que llegó hasta ahí Hasta el área mayor Que levantó la cabeza Y no fue egoísta Encontró al hombre mejor posicionado Y al hombre del partido Créanme Vuelve a hacer un partidazo Facundo Torres Que está vestido de celeste También Abrió su pie izquierdo Y la puso ahí Donde nadie puede llegar Donde Faicón la miraba Donde la red Se empezaba a inflar Y a los 25 minutos Del primer tiempo Peñarol Si Peñarol Le gana al equipo Sastre 2 a 0 Viene y va a buscar Boston River Ya se nos viene un rato A las 20 horas El sensacional relato De Eduardo Guti Gutiérrez Para Nacionalidad Yaza Va a buscar el centro De Winston Fernández Al punto penal El cabezazo Gol 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 De Boston River El centro El punto penal Apareció solo Nadroz Apareció solo Agustín Para cabecear El ángulo superior Derecho del arquero Dawson y Boston River Que quieren caminar El partido Complicarse La Peñarol En la tarde Noche Ya en el campeón Del siglo Y ahora Ahora el equipo Sastre Se viste de gala Porque se mete en partido Porque se mete en el trámite Ahora todo Estados a 1 Fútbol 11-30 Llegando a todo el país Y el mundo Y les decía Por arriba La fuerza aérea Tenía que aparecer Del equipo de Boston River Y apareció Y que mala marca de Peñarol Que mal defiende Peñarol Esta última pelota Aérea Cuando no había sufrido En el primer tiempo Cuando esto puede ser Un aliciente Para el equipo visitante De ir en búsqueda De algo más En el partido La última Así les decía La última Y por arriba De Boston River Y por ahí Apareció Nadrus Un centro muy bien Ejecutado Por Winston Fernández Desde el sector Derecho Apareció Nadrus Cabezazo Y adentro Nada pudo hacer Kevin Dawson El gol El primero De Boston River En el campeón del siglo Lo hizo el 5 Lo hizo Nadrus Las 30 Víctor de muy buena manera El segundo tiempo Va para Rodríguez Sobre el costado sur Del centro Y está Gol 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 De Boston River Una jugada extraordinaria Por izquierda El centro De Facundo Rodríguez En la salida De Peñarol Fue desastrosa Así hay que decirlo Espantosa La salida De Peñarol Fue oportunista El equipo De Boston River Que tenía Un partido complicado Pero con los cambios Con decisión Con autonomía Tiró el centro Hacia el área Y estaba Ventancur Que se retractó Del anterior Y solamente tuvo Que empujarla Para abajo El parante zurdo Del arquero Para poner el partido Igualdad de condiciones Para poner las bajas En igualdad de condiciones Para que Boston Se meta en partido Y quiera sumar unidades Las primeras De este torneo Apertura 2021 Vendecor Fútbol 1130 Llegando a todo el país Y el mundo Increíble La muy mala salida De Formiliano Que bien presionó Arriba Boston River Que bien que la recupera Y en esa recuperación Enseguida Busca el pase Busca la habilitación Winston Fernández Y apareció en velocidad Y nadie lo pudo parar Facundo Rodríguez Por el sector izquierdo Y excelente Movimiento ofensivo Sin balones De Rubén Ventancur Que le ganó la posición Otra vez a Gary Cajelmacho Lo tiene de hijo En el partido Le gana siempre Y apareció solo Solito y solo En la misma línea De la pelota Por eso no fue Posición adelantada Ventancur Que abre su pierna derecha Que le da sensaciones A Boston River River en el partido Y pone la igualdad Se pone 2 a 2 El equipo Sastre Las 30 Se regaló Freitas Se regaló Porque aparte Lo agarra Al lado Del árbitro Entrando al área mayor Ahí al lado Del árbitro Le toma el hombro A Cajelmacher Me parece que era En esa oportunidad Pero miralo ahí Cerquita Increíble Cómo lo termina Agarrando Entrando justamente Ahí al área A Cajelmacher Que ni que hablar También Se tira al piso Cuando siente el contacto En su hombro Penal para Peñarol Que tiene la posibilidad De volver a pasar adelante Bien, innecesario Lo de Freitas Y aparte en ese sector En ese sector Al lado del juez Cuando no tenías a nadie A tu alrededor Bien, le regaló un penal A Peñarol Que tiene la chance Ahora en esta Sobre el arco de la Welfi De pasar nuevamente En el marcador Está Zepelini Para pegarle el balón Nadie Se la saca al 8 Va a ir mano a mano Se va a venir una variante Vamos a ir a la informa Y la variante En el carbonero Informa El arricorio Es donde todo rueda Mejor siempre Se retira caminando La joyita Juan Acosta Con el 30 Ingresa con la 45 Y 7 Cristian Oliveira Bien, se va a venir El cambio Eso fue un cambio Marcán Cambio Por Jarba Libre Cingo Activa Tumati Bien, se va a venir El penal En Peñarol Está Zepelini Para pegarle Va el Pablo Zepelini Se ve el arco De la Gastón Huelfe Va a buscar Zepelini Man a mano Con el arco Falcón Muy charlado Muy charlado El penal vasco Muy charlado Bueno, la experiencia De la hormiga Valdez Que va y le come la oreja Al jugador de Peñarol Es por eso de que Se charla un poco La pelota está más adelante Del punto penal Es lo que critican Los jugadores Ahí va la amarilla Para Falcón también Porque se adelanta Algunos jugadores De Boston River Le hablaron a Falcón Y creo que a Zepelini Un poco lo conocen Bien, ya vamos a ir Después del penal Pero tienen razón La pelota está adelantada Pero va Zepelini Se adelanta Pablo Y está ¡Gol! De Peñarol Pablo Pablo Zepelini Con elegancia Y con carpeta Para definirla El palo surdo Del arquero Se tiró ahí No pudo Porque la pelota Fue con mucha determinación Con mucha fuerza Parecía un martillazo De Thor ¡Pum! ¡Pum! Fuerte Y adentro del arco Para reventar las machas Del arco de Boston River Para reventar Los corazones De los hinchas de Peñarol Que parecían lentamente Sentirnos los latidos Ahora los sienten Fuertemente Porque Peñarol Se mete nuevamente El partido Gana 3 a 2 Zepelini Zepelini El autor del gan Fútbol 1130 Llegando a todo el país Y el mundo Y se estrena En las redes carboneras Zepelini Agarró la pelota Y dijo Esta sí No me la saca nadie En algún momento En aquella oportunidad Quiso patearlo Cuando finalmente Por Copa Sudamericana Lo terminó haciendo Facundo Torres Sin embargo En esta Nadie se la sacó Al número 8 Se puso el balón Abajo del brazo Dijo Este lo pateo yo Me quiero estrenar Con la número 8 De Peñarol Inflando la red Y así lo hizo Desde los 12 pasos Adentros Gana Peñarol Ahora 3 a 2 En el campeón del siglo Después le voy a decir De este córner De qué fue el sombrero El centro Hacia el área Busca el cabezazo La ataca Sacando Falcone La abrión por izquierda Va buscando para Zepelini A ver qué hace Pablo Tocó notablemente Va para River otra vez Que está intratable Está en el área Lo hizo notable El centro Está el cuarto Ahora sacó Valdez Le quedó para Canario Está Gol De Peñarol Extraordinario Un golazo bárbaro De Canario Martínez Pero me tengo que sacar El sombrero Me tengo que poner de pie Con la jugada de Libera Extraordinario Cristian Apilando hombres Con muchísima potencia Parecía Hull Lo llevaba a todos puestos Por izquierda Tocó hacia adentro Y allá estaba El Canario Martínez En una serie de rebotes Él dice Ustedes lo erran Yo soy goleador Yo los hago todos El Canario Martínez Está intratable Con las masas Las sufren todas las masas Del campeonato uruguayo Y también internacional Porque el Canario Es así Es goleador Y es de Peñarol Y le va a dar resultados Esta tarde Porque Peñarol Con este gol De Agustín Álvarez Martínez El Canario Sí Del interior Para Peñarol Para Montevideo Y Uruguay Canario Martínez Para Peñarol 4-2 Fútbol 11-30 Llegando a todo El país y el mundo Y lo veníamos diciendo Interesante el ingreso De Cristian Olivera Que buen ingreso De Cristian Olivera Que picante Que está El 47 Sabe que va a tener Oportunidades Sabe que hay jugadores Que se tienen que ir Sabe que hay jugadores Que están lesionados Y algunos que quizás Ya ni van a volver Y es ahí Donde empieza A aprovechar Sus oportunidades Cristian Olivera Y la explosión De Peñarol Cristian Olivera Y el juego profundo De Peñarol Una pelota servida Hacia atrás Un rebote Que le queda Al Canario Álvarez Excelente control Y mejor definición Pierna zurda De volea De volea Para poner El 4-2 En el campeón del siglo Bien Va a buscar otra vez Olivera Que la cuida La termina perdiendo Con la bandera A ver que es el Facu La recupera otra vez Olivera Que bien que entró Olivera hoy Va a parar Trindade Atento con Jesús A ver que es el Trindade La tocó para Canario Que le pega No, la jugó muy bien Primera para Canario Canario para Giovanni Intenta González ¿Para qué? Para que aparezca Trindade Y está ¡Gol! De Jesús Trindade De Jesús Trindade Y un golazo Bárbaro Un disparo terrible Extraordinario Se vistió de Mario Bros Se fue comiendo Todos los jugadores Del equipo De Boston River En el medio del partido Y se merecía una de calidad ¿Y qué hizo? Comió la estrella Como hace Mario Bros Para vestirse de estrella Esta noche Y apilarse todo El arco De Gonzalo Falcón Un disparo bárbaro Sobre el paranta derecho Con mucha categoría Se lleva la reina Se lleva el quinto Se lleva la lotería Jesús Trindade Intratable Esta noche Gana Peñarol Por 5 a 2 Jesús Trindade Chapó Fútbol 1130 Llegando a todo el país Y al mundo Un gol esperado Un gol que fue Muy gritado Por cada uno De los integrantes Del equipo carbonero No solamente en cancha Sino en el banco No solamente en el banco Sino que en las afueras En el Uruguay Donde estaba Cada uno De los hinchas Del equipo carbonero Y me vas a decir ¿Por qué? Si es un 5 a 2 Y contra Boston River Porque era un gol Que todo el mundo Esperaba de Jesús Trindade Porque lo merecía Porque lo necesitaba Porque hace mucho tiempo Lo venía buscando Porque muchas veces Muchas cosas le dijeron Y sin embargo Siempre terminó siendo El relojito Que le dio la hora Justa y necesaria Al equipo carbonero Lo buscó Lo buscó Lo intentó Lo tuvo Y hoy Lo pudo conseguir Jesús Trindade En el campeón del siglo Grita lotería Para Peñarol La 30 Bien